¡Hola gente! ¿Cómo están? Muy buenos días y pues hemos llegado desde la ciudad de Salzburg directamente aquí a Český Krumlov en República Checa así que sean bienvenidos a este nuevo país gente y pues vamos a estar recorriendo aquí este increíble pueblo, la verdad no sé cómo está todavía porque apenas voy llegando pero dicen que está súper súper padre, la verdad lo recomiendan mucho las guías así que voy a estar aquí durante un tiempo y después voy a comer, después me voy a ir de aquí directamente hasta la ciudad de Praga que es donde voy a dormir, ahí voy a estar por cuatro noches recorriendo aparte de Praga otros lugares que están cercanos a la ciudad y pues ¡bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Gente y bueno aquí en República Checa tienen que usar otra moneda que no es el euro y son las coronas checas aquí tienen este billete más o menos un peso son 1.3 coronas checas por lo tanto por ejemplo yo saqué del cajero aquí tengo mil coronas que valen más o menos mil trescientos pesos 500 coronas son como 750 pesos y dos mil coronas que vendrían siendo como dos mil seiscientos pesos entonces estos billetes curiosos los tendrán que utilizar aquí en República Checa les recomiendo que si van a cambiar coronas lo saquen mejor del cajero automático porque hay muchas casas de cambio aquí que les van a dar menos coronas por el euro o por los dólares así que mejor directamente del cajero automático saquen con su tarjeta de débito y les va a convenir más el tipo de cambio ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues les recomiendo que entren aquí a la iglesia de San Vitus la verdad está está bonita está pequeña pero vale la pena visitarla Bueno gente y estamos aquí en el NAM Svornosti que no sé qué significa pero es como la plaza mayor o el zócalo se podría decir de aquí de Chesky Krumlov y pues atrás de mí está lo que es el ayuntamiento que es del siglo 17 ahí está también el museo de la tortura que se llama NAM Svornosti perdón si no sé hablar checo pero no se me da bueno no lo sé está increíble amigos y pues como les había comentado habíamos salido desde Salzburg hasta aquí a Chesky Krumlov pasamos la frontera para llegar aquí a Chequia y más o menos el camino fueron dos horas y media en coche entonces desayunamos en el hotel y pues ahora ya estuvimos corriendo un poco aquí de lo que es el el increíble pueblo de Chesky y vamos a ir a comer a un lugar que también recomienda Foursquare no les voy a decir como se llama mejor les voy a poner en imagen en el nombre porque está un poco difícil de pronunciar pero vamos para allá y ya les diré qué tal está qué tal está en el nombre de Chesky Krumlov no les voy a poner en el nombre de Chesky Krumlov no les voy a poner en gente viajera y pues ahora vamos a entrar a lo que es el castillo aquí de chesky krumlo vamos a ver qué tal está se ve que está grande y pues ya les diré toda la información al respecto para que lo visiten g y desde aquí se alcanzarán es lo que es toda la parte del castillo toda esta zona hasta allá, vamos a ir 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 y este lugar pues la verdad está increíble me gustó así que les voy a dejar imágenes de aquí camino de Chesky a Praga les recomiendo mucho que paren porque se van a sorprender y pues veamos veamos ¡Gracias! Amigos, vean estos Estas escaleras Están increíbles Los barandales también Y allá se ven unos balcones Súper, súper padres Bueno amigos, y si quieren entrar aquí A este castillo, lo pueden hacer Hay tours guiados No dejan tomar fotografías Dentro del castillo Yo la verdad ya llegué muy muy tarde Porque yo vengo desde Chesky Krulov Y la verdad no tenía planeado llegar a este lugar Pero pues sería buena opción Que si les interesa más Pues lo planeen con más anticipación Y vengan aquí más temprano para ver este lugar Desde Praga es una hora Desde Chesky Krulov otra hora O sea, les queda como que a la mitad Entonces sería muy buena opción Si quieren venir a visitar este lugar La verdad por fuera está increíble A mí me fascinó Si entran, cuéntenos qué tal está ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!